Un soldado estadounidense acusado de asesinar a 16 afganos, entre ellos 9 niños, se declara culpable para librarse de la pena de muerte. El abogado del sargento Robert Bales aceptará la acusación de asesinato premeditado durante la audiencia prevista para este 5 de junio en el estado de Washington. El acusado se fugó, recordamos el año pasado, de su base de Belambay, Afganistán, y atacó varias viviendas en dos aldeas en las que realizó lo que se considera la mayor atrocidad cometida en el país asiático por militares de Estados Unidos.